Mi nombre es Carlos Troncoso, del grupo Corporación Favorita de Ecuador. Somos un supermercado, en esencia retailers. Vinimos a IGA a buscar nuevos desafíos, nuevas fronteras, nuevas cosas. El curso ha sido bastante intenso, pero bastante lindo, amplio. Se han cubierto muchas expectativas por las que veníamos. Creemos que el balance por el tiempo de clases está bastante bien balanceado. Lo mejor de todo esto es que todos los días tenemos que ir mejorando y son herramientas que las vamos a usar bastante. El equipo, maravilloso, una muy buena organización, un muy buen balance de los expositores y en sus áreas muy específicas.